Gracias, señor Presidente. Mire, la cuestión de las locaciones urbanas no es nueva en nuestro país. Y la necesidad de establecer regulaciones que fundamentalmente tiendan a proteger a la parte débil tampoco. Han existido en nuestro país dos maneras de legislar el grave problema de las locaciones urbanas producto de la crisis ocupacional, de la crisis de vivienda y fundamentalmente producto de los problemas estructurales que acarrea nuestro país. Y me estoy refiriendo a la inflación fundamentalmente que afecta los precios de las locaciones y los cánones y a partir de allí las respuestas que ha dado del Estado. La primera respuesta fueron las leyes protectoras que se iniciaron allá por 1921 de la mano del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que con carácter general y de manera permanente intentó regular el problema de las locaciones urbanas teniendo en cuenta que la autonomía de la voluntad no podía regir con la misma intensidad que regía los contratos en particular, porque claro está, había una parte débil y había una parte que necesariamente debía ser protegida. Y por eso durante ese gobierno ya se incorporaron los plazos mínimos de duración, ya se establecieron las cláusulas respecto del desalojo y ya se estableció por ejemplo la prohibición de la exclusión de menores a la hora de locar. Y esto fue ratificado por la Corte en un fallo que posteriormente se termina extrapolando a todos los órdenes del derecho que es el fallo hercolano, donde claramente ese fallo dice que cuando hay situaciones de abuso, cuando hay situaciones de abuso, el Estado puede y debe intervenir para proteger a la parte débil, para proteger en este caso al locatario. Pero posteriormente, señor Presidente, y fundamentalmente a partir de 1943 con el gobierno de Castillo, se inaugura en materia de locaciones urbanas lo que se denominó la legislación de emergencia. Una legislación que estaba destinada a durar dos o tres años y terminó prorrogada por más de 30 años en la República Argentina con consecuencias totalmente negativas, distorsivas y en definitiva no cumpliendo el objetivo que buscaban lograr que era proteger al locatario, muy por el contrario, generaron que se terminara perjudicando ese locatario. ¿Y por qué? Porque establecía, y uno no puede dejar de coincidir, rebajas de alquiler, establecía por ejemplo la paralización de los desalojos, el congelamiento de los precios, los plazos mínimos de tres años, esto lo estableció una ley del gobierno de Perón, y también establecía las locaciones forzadas. Fíjese, se le obligaba al locador a intimar a que notificara al Estado 15 días antes de la rescisión de una locación, y si no la alquilaba esa propiedad dentro de los 30 días, el Estado le incautaba la propiedad y la ponía en alquiler por cuenta y orden del locador. Esto generó consecuencias desastrosas para el mercado inmobiliario en la República Argentina y perjudicó a miles de locatarios que buscaban su vivienda y no la encontraban porque quienes alquilaban las viviendas una vez que terminaba el contrato de locación, inmediatamente la sacaban del mercado teniendo en cuenta que estas normas no favorecían los contratos de alquiler. Por eso yo digo, señor Presidente, que esta es una norma que va en el sentido de las leyes protectoras que dieron buenos resultados, porque no piensa en la coyuntura, sino que lo que busca es proteger al locatario de las cláusulas abusivas que Hercolano habilitaba al Estado y a este Congreso a dictar medidas para lograr equilibrar ese desequilibrio natural que existe en esa relación contractual. Y uno ve cómo esta ley encuentra y da con esa finalidad, por ejemplo, al establecer con total claridad que los gastos extraordinarios y las expensas extraordinarias tienen que estar a cargo del locador. Algo que parecería ser razonable pero que no ocurre, porque dejaron y desaparecieron de las expensas, los gastos extraordinarios y pasaron a ser a cargo del locatario. Otra cosa tiene que ver con los excesivos gastos de entrada, otra cosa tiene que ver con el plazo de duración mínimo, que me parece que es clave a la hora de bajar los costos de la locación. Y otra cuestión central y muy importante es dejar de actualizar las locaciones a ojo de buen cubero y fundamentalmente al ojo de buen cubero del locador, porque claro está que se equivocaba. La mayoría de las veces en más, pero algunas veces, como usted bien lo decía, se equivocaba en menos. Con lo cual establecer un índice que dé previsibilidad, que dé certeza respecto de los futuros aumentos es clave para el locador sabiendo que no va a perder, pero también para el locatario sabiendo que no le van a hacer pagar excesivamente cánones locativos. Para terminar, señor Presidente, concluyo diciendo una frase de Ortega y Gasset que daba cuenta en su libro La rebelión de las masas cuando él decía las ciudades están llenas de gente, las casas están llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de visitantes. Lo que parecía ser un problema aparece como un continuo y ese continuo es encontrar un sitio. Y hoy, con esta legislación, le estamos garantizando a los más de 8 millones de personas que alquilan en la República Argentina ese postulado que es encontrar un sitio en la República Argentina en condiciones dignas y que en el futuro logren alcanzar ese dogma que la Constitución Nacional estableció en el 14 bis de acceder no ya como inquilinos, sino como propietario a una vivienda digna. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, diputado.